Gracias diputado presidente por economía parlamentaria y con el fin de abonar al tiempo de procesamiento de este cúmulo de dictámenes vamos a fusionar estos dos proyectos en una sola intervención. Por un lado está la comisión dictaminadora de régimen, reglamentos y prácticas parlamentarias donde establecemos que es viable la creación de este centro de estudios de derechos humanos y de la población en su situación de vulnerabilidad y su inclusión. Como ustedes saben la existencia de centros de estudios especializados al interior de esta cámara ha sido un valioso aporte para la actividad legislativa de las últimas cuatro décadas. Estos se han venido posicionando gracias al alto grado de expertise y profesionalismo con el que elaboran estudios, diagnósticos, análisis y en general los insumos que forman parte de cada uno de nuestros conocimientos parlamentarios. Esta comisión de régimen, reglamentos y prácticas parlamentarias considera oportuna la creación de este centro de estudios y creemos que es bueno que se incorpore a los otros cinco con los que actualmente cuenta la cámara para el correcto desarrollo de sus actividades. Los trabajos de este nuevo centro de estudios abundarían transversalmente al trabajo realizado por los otros, de tal suerte que en conjunto los seis se convertirían en el núcleo central del pensamiento teórico y analítico que fundamentalmente el quehacer parlamentario del poder legislativo hacen. Y también por resultado hacer marcos normativos que garanticen en su totalidad el cumplimiento de las obligaciones internacionales del Estado mexicano en materia de derechos humanos específicamente. Por otro lado y en otro orden de ideas se propone la constitución ordinaria de las familias. La familia es el núcleo social por excelencia y con independencia de los individuos que la conforman, la manera en que se vinculen y los intereses en común, su protección debe ser parte determinante de las agendas públicas. Es el papel del Estado importante para proteger y garantizar los mejores condiciones para garantizar y la permanencia en su núcleo social. Asimismo, el delimitar de manera clara los objetivos y funciones de esta nueva comisión, esta dictaminadora considera que cualquier juicio de valor subjetivo queda fuera del ámbito de su participación parlamentaria, pues parte fundamental de la actividad será impulsar el cumplimiento de los tratados internacionales de los que el Estado mexicano es parte. Y además, pues dar un enfoque progresivo de derechos humanos, la promoción del derecho de la igualdad de oportunidades, la integración de la perspectiva de género, la educación para la paz, entre otras obligaciones internacionales y en las que el núcleo familiar forma parte fundamental. Es a partir de diagnósticos coincidentes, como lo anteriormente expuesto, es que esta dictaminadora considera viable la incorporación de esta comisión y del centro también en el quehacer parlamentario y con ello estaremos enviando un mensaje a nuestros representados en el sentido de que a las y los legisladores nos preocupa, pero también nos ocupan en los hechos el cuidado del tejido social y particularmente de las familias como núcleo del devenir del ser humano por excelencia. Es cuanto, diputado presidente. Muchas gracias.